No, cállate, cállate Espera, ¿qué? Lacoste y Minecraft What the fuck ¿Has salido un anuncio de... A ver Lacoste y Minecraft Me acaba de dar un ataque Me acaba de dar un ataque Me acaba de dar un paro cardíaco Si te lo apago es Si, ah, si Así está mejor Está mejor la iluminación ¿Qué con? 200 Adventura 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 Adventure No se ve ni bien Mira esto Mira esto Tío, los pantalones estos Están todos guapos Están muy guapos los pantalones estos Hola Andrea Eh, ¿ha visto esto Andrea? ¿Los pantalones que han sacado los de la costa y Minecraft? Hola, hola wey son bienvenidos Han sacado unos, han sacado ropa los de la costa y Minecraft Los quiero, yo necesito esto en mi vida Yo, yo, estos pantalones los necesito Víctor le dice a Joel Mándate en mi motora Pero de momento Joel le dice a Víctor Desayuna con huevos Voy a bajarlo un poco porque A ver, me voy a bajar también el volumen de los cascos Estos pantalones son increíbles Yo los he visto y he dicho Wow, los quiero, los necesito Los adoro Quiero ser una mosca Beber agua No lo tengo ahora Tío De repente Víctor le dice a Joel Yo soy yo De momento Joel le dice a Víctor Feliz Navidad Y de momento Víctor le dice a Joel Feliz Año Nuevo Se abrazan Se abrazan Y se alejan Y se alejan Es muy bueno el vídeo la verdad Aunque hay que decir Que es demasiado largo ¿No? De 2021 Pre Vale, ya está Ya puedo ¿Te has cepilado? Sí, la verdad es que sí Ahora puedo hacer cosplay del chocas ¿No? Si hago así Si me pongo unas gafas Me pongo unas gafas Me pongo el pelo así Para atrás Uy, esperaba El pelo así para atrás Y me pongo gafas Ahora mismo me podría follar a vuestras madres Es una cuenta secundaria del chocas Exacto Mira, ves El pelo así para atrás Y gotes Soy una cuenta secundaria del chocas Chicos Soy el chocas Y nunca lo he dicho Por cierto Bienvenido Alfredo Voy a volver a ponerme el pelo como estaba Por cierto También me acabo de duchar Así que no me podéis Decir que soy un puto taco de mierda Como me digáis que soy un puto taco de mierda Os parto las piernas Igual Desayuno con huevo Jugo de china del bueno Con pulpa Sin pulpa Es que ese hombre es literalmente mi padre Hace el bigote como Como Hitler Vale ya Me cancelan Cancelado en Twitter Siete hilos Ahora mismo ya voy a tener Siete hilos en Twitter Diciendo que soy un nazi Un nazi que quiero Otra vez Víctor le dice a Joel Tengo que contar una Una vaina Por un momento He bien leído a Gina En el momento Joel le dice a Víctor Desayuna con huevo Una vaina Tío de verdad ¿Qué motes Es Stone Lighting? ¿Qué motes Stone Lighting? De repente Entonces Joel le dice a Víctor Quisiera ser una mosca Para pararme en tu piel Lo voy a subir a 5.000 Lo voy a subir a 5.000 Me parece una buena idea Un poco sabes Y le pongo a 5.000 Feliz Navidad Y de momento Víctor le dice a Joel Feliz año nuevo Se alejan Se abrazan No Es que a ver Wilson Lo siento mucho Y se alejan Por el listas El Uy le iba a poner 50.000 Vale Es que si no Es que Este vídeo Dura un minuto 2020-2021 Pre 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 Vale Cierro esto Otro ¿Qué coño es esto? Capa Ross No he visto ese emote En mi vida No sabía ni que existía Un capa pero de Bob Ross O sea No lo sabía No sé Cómo tienes ese poder Para conseguir emotes El de Camilo El de Camilo El de Camilo La pantalla Boludo Y a lo mejor Tenía contenido Para 18 Vale Y se pone a spamear O sea Es que ¿Qué emote es este? Tío ¿Qué emote es este? Tenía el ca... Uy Tengo el volumen De los casos Muy bajo A ver Voy a ponerme Mi propio directo Lo he cerrado Por cierto Así no consigo Así no voy a conseguir Dineros Suscribirse gente Por cierto Mensaje para un tal Impasta 99 Mensaje para un tal Jaime También conocido como Desayuna con huevo No está ni conectado Conocido como Si le encuentro ¿Y cómo se llama? Jaime en Discord Bueno pues eso Salió el sol Cuerpo bronceado Y sus amigas Entran en acción La canción Wow Suena reggaetón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y de momento Víctor le dice a Joel Feliz año nuevo Impasta Pues eso Mensaje para Jaime 99 También conocido como Impasta Dame tu puto prime Dame tu puto prime Que se te ha acabado La sub Y tienes que darme Tu prime Jaime Jaime tienes que darme Tu puto prime Con reggaetón Es verdad Hay que Gente Daddy Yankee Se va a la mierda Daddy Yankee Dice Dice Limbo Dice Limbo 24-7 Daddy Yankee Se ha pirado Así que yo creo Que por Daddy Yankee Hay que poner esto ¿No? Por fin Cáete Que no le sepas al perreo No es mi culpa Gente Se escucha súper bajo Diablo papi Tuma de mamo Pa' que mi gata Prenda los motores Tuma de mamo Pa' que mi gata Prenda los motores Tuma de mamo Pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene Pa' creer Duro Mamita yo sé Que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta Es que tú te dejas llevar Duro Todos los pequeños Ella sale a vacilar Duro Mi gata no pare Jampán Porque Ella le gusta O también esto Que esto no está Bueno esto es hace 9 años 2012 Si es antiguo Masivo En tu poblado Este sábado otra vez ¿Tú quieres que me ponga a llorar? Masivo Masivo Vamos con el Rimbo Cintura, rodilla Piso, baja Y pasa el lindo Rimbo Vamos con el Rimbo Cintura, rodilla Piso, baja Y pasa el lindo Rimbo Rimbo Como parrumbial Como pápago Barrumial Uy espérate Estaba muy alto ¿No? Vente escápate Temazo Esto es un tema Bronceados El calor No puede estar Mejor Sub Sub Suba Vente escápate Intentaré ir el sábado La verdad Lo intentaré A ver si cuela Tengo esto también Vale, ya está Fuera copy No como las canciones de ahora Que solo dicen Al diablo Espérate Anuel A ver si cuela He dicho Aquí Me va a entrar un amareo Ese tema lo ponen en mi antigua escuela los viernes Es que el de limbo El de limbo Nosotros lo bailábamos para fin de curso En fin de curso siempre se hacía como un baile Hacíamos un baile de todo el curso Toda la clase Y el que siempre Y Alguna vez cayó eso Mi dato en el área Ven Y sana mi dolor Tiene la cura de este amor Me suena mucho Voy a buscarlo Voy a buscar esta letra Porque me suena demasiado WTF Que temazo Llamada de emergencia de Yankee Hostia, este no lo he escuchado yo Porque las canciones de reggaeton antiguo son tan raras Tío Luego está también esta Finetwork Finetwork no son los que patrocina a COI Creo que sí, ¿no? ¿Dónde está la gata que no habla ni tiran pa'lante? ¿Dónde está Corrioquilla de mareante? Vamos paladico para hacer descante Esto va a pagar el traco Mira aquella gata que no está mirando Haz Brickdance Me pongo a hacer 7 tirabuzones Con mortal hacia atrás y hacia adelante Y también pongo a hacer la taladradora de mosto, papi No te jode Me pongo a hacer todo Hazlo Esto eritito lo nitus ¿Qué? ¿Esto qué mierda es? ¿Qué? Esto eritito baila Baila morena Haz Brickdance No La gata mía Está saciándose Tocándose Y en la noche Me imagino de aborándote Y olvidándome Enredándote Gente, que no voy a hacer Brickdance Es que esto es increíble Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Baila morena Vámonos, fuegote Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Venga, un perreo Vale, ya está, ya he perreado Vale ¿O vale el perreo? Le tengo dos más a ticá Vale, ya está Espero que os haya gustado ese perreo No voy a volver a hacerlo en mi vida No voy a volver a hacer eso en mi vida No voy a hacer Solo le voy a hacer esos movimientos pélvicos A cierta persona que yo me sé Bueno, vamos a jugar al Minecraft, ¿no? Que parece abierto directo No para No para rendirle un tributo a Day Yankee Que yo no soy Papi Gaby, tío Papi Gaby Day Yankee se va Papi Gaby hace cinco vídeos diciendo que se va Perreo tiene lo mismo que Samu de español Pues Bueno No sé Ahora vuelvo, ok Aquí estaré en directo Aquí te esperaré Y yo te esperaré Ah, y esa me suena Esta me suena Concuerdo Esta me suena mucho A ver si encontrándola me sale Esta es la de lo que pasó pasó, ¿no? Bueno, no sé si es la de lo que pasó pasó Pero es ¿Qué está poniendo? ¿Has puesto para ahí? Ah, no ¿Has puesto? Yo te esperaré Yo intentaré no tanto estar de amar Y en tu mano podré caminar Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos no hablaré De amor Y tú y nada dice volveré Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré Vamos a Bedwars Bedwars, Skywars, perdón Que no lo sé Esto no es Taddeo Jones Es que yo siempre que escucho esta canción Pienso en la escena final de Taddeo Jones Creo que está gracioso Mío ¿Por? El mío está A ver Agua, 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 agua A ver Agua, 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 agua Empecé a hacer cosas raras Es porque lo he movido Es porque lo he movido Dile que bailarte te conozcí Cuéntale Es así, es así Total K Y aunque sepas que toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Que da un corazón sin vida Que a raíz de tu partida ¿Has que lo habéis creído? Ha sido bastante bueno Pues está perfecto Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu casa Oh, ¿qué es esto? WTF, mi cerebro Hostia, ese meme es bueno, la verdad Bienvenido, Kidevas En directo ¿Sigo? Sigue Eso ya ha sido verdad ¿Cómo andas? Pues bastante bien He acabado un poco La semana de exámenes He suspendido algunos Otros los he aprobado Y quiero morirme Ay, Dios mío Los exámenes Me quiero morir Pero todavía hay amor Bueno, ya Ya, 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 ya 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 que me van a meter más copy Que copypisti Así Me van a meter más copy Yo qué sé Yo inicio las clases de secundaria Estoy en quinto Hostia Yo es que, claro Estoy en cuarto de la ESO Y está Está complicada la cosita Pero bueno, chicos Solo hay que esforzarse ¿Dónde están las gatas? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! La tengo que poner Venga, la voy a poner Me van a poner más copy Hoy no cobro Siente la intensidad del Intexcellence Elaborado por... Hoy no cobro, chicos No sé Estoy poniendo Espera Tú juega La estoy poniendo Para no perderme tus streams Ok, que debas Si haces eso Sería Algo muy chido Siempre se agradece el apoyo Me caíste bien Me dicen que soy simpático Y que soy buena gente Luego, si es mentira Pues, pues no sé Muchas gracias Que debas por el follow Y bienvenido Aunque ya te lo he dicho otra vez Te lo había dicho antes Perdón Seguido de una canción Podéis poner musiquita Yo quiero jugar a eso algún día Cerdo Pues, yo qué sé Me avisas Ajá Mierda, tengo que ver agua Mierda, me viene un tío Es un tío Chicos, voy a fallecer También te digo Cómo voy a fallecer No, ven aquí Ven aquí Guapa Ven aquí Guapa Ven aquí Ven aquí Ven aquí En qué vez estás En qué vez Me voy a estudiar Ok, qué idea vas Gracias por pasarte Esto que lo ha puesto Wilson No creo Esta canción la conocen No sé 700 456 5521 Pues ya sabes lo que toca La verdad es que no sé Por qué me la has puesto Estoy en el 2 En el 2 Wilson Creo que es así Baila No En qué vez Como Ricard Ah, vale Pero esta no es Es la de Dota Pero hay un canal de YouTube Que tiene canciones sin copy Ya, pero ahora estamos En modo copy Que ya ves tú Para lo poco que ganaría Para lo poco Bueno, que ganaría no Que gano con los anuncios Me da igual 3, 2, 1 El beber agua Que es Soy vos Bloque ¿Dónde estás Rubén? Aquí Vale, creo en la party Te invito Y a jugar Ese hombre llevaba una skin De diamante, ¿verdad? Voy a ponerme el paquete de texturas Que siempre me pasa Que cuando cambio de versiones Se me quita El paquete de texturas A taparkour Eso yo no puedo hacerlo Sin entrenar a 5 años Yo llevo ¿Cuánto llevo jugando Al Minecraft? Pude que sí Lleve 5 años Seguramente Creo que más o menos Llevo 5 años Jugando Minecraft Yo seguramente Lleve por eso Por ahí 5 años Tampoco necesitas Mucho entreno Si eres rápido De dedos Y todo eso Te van por la espalda Bruston Hola, guapo Hola, ¿qué tal? Soy el chico que te va a matar ¿Y esto? ¿Tú juegas en Java y yo en Bedrock? Ah Es que Full Rush Sí Yo Bedrock he jugado algunas veces Sobre todo la versión de Switch Que es la que tengo Porque yo tengo la Switch Y todo eso Y mis padres se dijeron Pues le compramos al Minecraft Y lo tengo para la Switch Y luego con el Game Pass Que me lo pillé Porque valía 1€ Y eso es bastante poco en España Pues también lo tengo Lo que pasa es que El Game Pass Se me acaba el 26 Con lo cual F Vale, Wilson Creo que va a ser Brutalmente asesinado En 2, 3, 4 Guarda nuevo Tío, es que de verdad No me gustan este tipo de servidores Que te vas al centro El que llegue El primero que llega al centro Es el que gana No me gusta ¿Y quién es el bobo que está votando? ¿Qué has votado, bobo? Vale, cofres normales Vale, no te tengo que insultar No tengo que No tengo que Como diría el Chocas Aunque ahora mismo el Chocas está muy funado Pero bueno Me he follado su madre Vale, voy a leer ahora Tu mensaje ¿Qué hay? Ahí Bueno, Brut Sigue haciendo tu screen Vas a llegar alto Con esfuerzo Grande, gracias Y me despido Gracias a ti Que llevas por las palabras Y por haberte pasado ¡Vamos! ¿Por qué sigues teniendo Lo de fundador? ¿Te has suscrito? ¿Te has suscrito Y no me ha salido La alerta o algo? Ah, le he pasado Señor, sí, señor Ese hombre muere Tu casa, bobo A sus órdenes, señor Que quiero un Prime Aquí lo tiene Pero que había que hacer algo Para que soltara Para que soltara No lo sé Dale a compartir A compartir ¿Qué dices? ¿Qué te está fumando? Alfredo Alfredo, no te metas droga Te dije que no te metieses Esas cosas más Estoy en móvil Ah, claro Desde el móvil No tengo ni idea De cómo se suscribe alguien Debería de salirte También, también Esos son factores De conversión Tío ¿Y ese hombre ahí arriba ¿Qué hace, tío? Ya no está arriba En clase, de hecho ¿Este quién es? ¿Danny Reb? Lleva la skin de Danny Reb ¿No? Lo habré cerrado ¿Pero por qué sigues Teniendo los emotes? ¿Estás suscrito todavía? Eso es lo que no entiendo Tío, ¿por qué no ¿Por qué no te empujaba Wilson? Saludos desde Nicaragua Ahora aquí no hay nadie ¡Que se ha suscrito, pesado! Que no ¿Y por qué no ha salido Absolutamente nada De que se ha suscrito? O sea, literalmente nada, ¿eh? A ver, me voy a meter En la pista de moderadores A ver si Twitch, ¿cómo me desuscribo? ¿Cuántas actividades? No, esto tampoco Si no le da a compartir No sale Ah, vale Que tenía que darle algo A Jaime Pues es bobo Bueno, si a lo mejor Me meto a A ver, supongo que Si me voy a Twitch Un momento Que estoy mirando Una cosilla, por favor Estoy mirando Una cosilla Si me meto yo En datos Supongo que saldrá No sale Ah, sí Mira, me salió Nueva suscripción Sí, vale, vale Me ha salido No sé por qué Ahora Es que eres bobo Listo es Ahora sí que ha salido Muchas gracias, Jaime Por ese Por ese follow Por la cara Por esa suscripción Con Prime Gaming De cinco meses Increíble Aumentando mi cartera Me ha salido ahora tantito Tantito Pero que eres Que eres En latín ¿Eres Samusauri o qué? Muchas gracias por la sub Y por no darse la A Yo que sé A Runplay Ah, no Tantito, no Tantito Espérate Que no sé leer Perdón Que es que Que es que soy bobo Vale, perdón Saludos Tantito, tantito Vale Ya decía yo Que qué hacía Jaime Diciendo tantito Hombre, cofre Qué tal Si no me suscribo Apuñales a mi familia No me queda otra Que va Yo no te Yo Chicos Eso me está diciendo Jaime Son falacias Son mentiras Son bromas Bromas Chicos Bromas Son bromas Hasta luego Hola Promario Ciento Ciento Espérate Hola Promario Bienvenido al directo Tener que decir números No sé por qué Me hace un colapso mental Voy a dejar de decir Los números En plan voy a decir Hola Promario Ya está Porque si no parezco Un bobo Hola Impasta Ya está Hola El Rulos Bueno, en este caso Wilson Hola Bienvenido al directo Que no te he dicho nada No te he dicho bienvenido Solo he dicho tu nombre Y ahí se ha quedado La conversación De verdad Se me ha subido la fama Chicos Lo siento Tener tantos viewers Al final te acepta Te acepta Te acepta Te afecta Adiós Wilson No me lo La fama de cuatro espectadores Promario Saludos Pero bueno gente Como se dice Con esfuerzo y compasión Le manda su saludo El amigo A ver el amigo Como se llama Venga El amigo ¿Me podéis mandar un saludo A Rosa Milano? A Solomeo Paredes El Bergalar Y así todos los nombres ¿No? Un poquito ¿Tengo bloques? Sí, tengo bloques Tengo súper pocos bloques La verdad Tío, ¿dónde está el que queda? Sin ofender Está bien para empezar Que a mí no me ve nadie A ver Yo lo digo obviamente De bromita Yo no me creo aquí Un famoso de mierda Renato, Seba, Vicente José, Martín, Jaime Martín, Jaime Diego y Diego Rata Diego Eres una rata ¿Sigo? Conta Pica Pues venga Un saludo para Renato Seba Vicente José Se ha caído José Martín Jaime Diego Diego Rata Alonso Nacho Le mando un culo Como en efecto ¿Jorjo? ¿Jorjo no es un amigo Delegre? ¿Quién es el que se ha caído? Ni idea Pero seguramente Alguien Que no le sabe al Minecraft No como yo Yo sé que eso Muy de subido No como En verdad parece que tengo Lego súper alto Y por las nubes Pero en verdad no O sea que nombre raro Hashtag humildad Exacto, gente Hay que ser humilde PC de 1300€ ¿Y para qué quiero un PC De 1300€? Para jugar al Minecraft Exacto, saludos Que por cierto El Rich ha sacado un vídeo Si soy El Rich ha sacado un vídeo De que se ha comprado Un PC nuevo O no sé si se lo han comprado Si se lo han regalado En plan promoción No tengo ni idea ¿Se va a morir? ¿Se va a morir? ¿Se va a morir.com? Pues no Bueno, sí Vas a morir.com, crack Ven aquí, guapo Noche ya me desea Contigo yo lo hago Donde sea Se muere ¿Qué quiere? Te recomiendo La toxtadora La toxtadora ¿Eso qué mierda es? La toxtadora La toxtadora A mí me suena La toxtadora Ahora de algo Ahora se reproduce No se mutea Pues en verdad Me sirve Pues voy Pues voy a hacer eso Mejor Porque se va a perder Mucho de directo Ella dice que Baje pa'l sur ¿Alguien usa el Ley B-Mod? Eh, yo no Uy, ¿esto? Mucho sigue vivo Yo sé que Samusaurio Usa No sé si el Lunar Client O el Ley B-Mod También Pero me suena Que usa alguno De esos dos Te siguen descargando Todos Yo no Yo los resubo Y ya está Yo los resubo Desde Twitch Y ya está Pero descargando No Pues sí Más o menos Los intento resubir todos Sí, sí Los subo a YouTube Todos Lo que pasa Es que he estado Últimamente Sin resubir bastantes Y resubo ahora Como cuatro al día He resubido Durante dos días He resubido Cuatro directos En el canal ¿Por qué son? Se los hace Le puedes preguntar Si me ayuda A instalarme Instalarme Y configurarlo Please Que llevo una hora Intentándolo Si eso Si eso Busca en YouTube Algún tutorial Seguro que hay Tutoriales De cómo Configurar LevyMod Y esas mierdas Busca LevyMod Tutorial Y ya está Me muero En YouTube Hay Minecraft Normal No Telauncher Ah pero para Es que creo que para Telauncher Es que no sé Si el lunar Cliente Y esas cosas Funcionan con el Minecraft ¿Cómo se dice? Piratilla No lo sé La verdad Overscraft Ha ganado No sé No tengo Mucha idea De eso Yo como nunca Me he interesado En el tema De los clientes Y todo eso Pues yo estoy tranquilo Con mi Minecraft Vanilla Bueno vanilla Si vanilla Si vanilla Vanilla Esa parte Telauncher Pues yo no tengo Ni idea Las chicas Son bonitas ¿Quién ha puesto esto? Pasta con tomate 2 ¿A que le Le he enviado Hola Hola Iván Gamer He leído el nombre A mi que me registro Hola Bienvenido Iván Al directo Es un placer Conocerlo Que bien te ves Te adelanto No me importa Wilson va a morir Cuidado Wilson ¿Alguien? Alguien me lo canjea Por favor No sé No sé si podéis canjearlo También te digo Por cierto Recuerdo Con la gente del chat Estamos a 12 seguidores De los 300 Así que Quien no Quien me esté viendo Ahora mismo Le esté gustando Mi contenido Y no me sigue ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sígueme Y no te pierdes Los directos Y ya si te sobra El dinero Si eres literalmente Un jeque árabe O tienes Yo que sé O vendes Cartas de Pokémon Pues puedes Donarme Que no hace falta No hace falta El donarme Por cierto Solo si quieres Acabo de tener Un timing Con Romeo Santos No me jodas He dicho si quieres Y ha dicho Y ha dicho Romeo Santos Si quieres ¿No? No estoy loco ¿Verdad? O sea Acaba de pasar esto ¿Verdad? Acabo de tener Un Acabo de tener Un timing Con Romeo Santos En fin Hola Me llaman Romeo Joder Prenderé fuego Tu cuerpo Vale Este hombre ha muerto Dios ¿Por qué tienes Tantas espadas Amigo? Me pica Alfredo Luego voy a probarlo De descargar el directo Nada más Acabarlo Como cuando lo descargue No tenga A Romeo Santos Voy a No te voy a hacer nada Tío No vas a tener Razón y punto Joder Ya estamos ¿Qué hace bobo? Este juego No voy a cortar Directo Estoy ahora mismo Con la pantalla grande Pero porque Quien queda todavía Quedan Wilson 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 se acaba de cargar A dos personas Sin armadura Sin llevar armadura A ver Wilson No es por nada Pero muy sas Muy sas lo tuyo Por cierto Hoy puedo estar Bastante tiempo En directo Porque ya he terminado Un poco esa época Como he dicho De hacer exámenes Así que puedo estar Bastante en directo Así que seguramente Juega lo más Que al minecraft Porque no voy a estar Todo el rato Al minecraft Me duele el culo Hola Hola Wilson Por la cara Hola Lenin Bienvenido Tu maldita madre Te cojo Coño Tendría que Tendría que poner Un coño De dross Tío Tengo que poner Eso Tío Y carajo Pero que carajo Eso es un poco ¿No? De FNAFLO ¿No? Se ha parecido Un poco A un FNAFLO Un FNAFLO Un poco con Con Mal de la garganta Pero FNAFLO dentro De lo que cabe Que lo vi Lo vi 2 De Universo Lo vi 2 De Universo De Skyworld And that's it Wilson No me ha parecido bonito Lo que has hecho No Ahora vas a morir Me va a reventar el culo ¿Verdad? Eso te pasa por gracioso Por venir de Jijis Ahora El que ríe último Ríe mejor Wilson Among Us Imposter Ya estoy Ok Ahora cuando salga Pues Te invite Te hago la invitación Estoy en modo concentrado Ahora mismo Tío ¿Dónde está la gente? Queda en un huevo de personas Y no encuentro a nadie Me voy Me pica lo coco Uff Este parkour es insano A tu casa Le he hecho un poco la rapiñada Voy a ser bastante honesto Pero a ver Aquí lo importante es ganar No el como Aquí hay uno Tío Ya está con el arquito Bueno pues nada Yo también tengo eh crack Yo también tengo No no Que yo también tengo Uy que me está dando Vale ya no tengo Ya no tengo Bom El agua Espérate No ves que estoy jugando Que eres Wilson Como mi madre que me dice Niño Ven aquí Mamá no puedo Pero que vengas Que no puedo Estoy jugando Es online No puedo parar la partida Hay otra gente jugando Y no puedo decirle a esa gente Oye que me tengo que ir A hacer la cama O a comer No puedo mamá Que eres con el arco Legolas Pues sí Te he visto volar Ah vale con esto Donde está Lenin Lenin DMC Voy a esperarle aquí Ya lo veo Lenin DMC Te amo bebé Oye te ha salido rima eh Encima rima Lenin DMC Te amo bebé A ver A ver Cualidad No Pim bam Pum Pim bam Pim Pum Sim Pum 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 A ver, eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Wilson, te juro que voy a matarte Wilson, la próxima vez que me mates Te baneo, ¿vale? Quien me mate van Quien me mate van de Twitch Y por la cara de Alexandra Bay Me canjea lo del Nokia Arafi ¿Y este hombre qué? Aquí estamos viendo Como dos personas están peleando Por la supervivencia y la victoria de la partida Estamos viendo como Dos personas hacen puente Mientras un tercero les dispara con su arco Uno de estos que estaba construyendo ha sido Bueno, se ha caído el suelo porque es bastante Eh, porque se transporta o algo Eh, es bastante bobo este hombre Además Además me sale que es la primera vez que participa en el chat Este hombre como estamos viendo Está intentando disparar a este hombre Pero se está cubriendo con una estructura De piedra Cuidado porque Wilson Se ha balanzado hacia él con un enderpearl Y lo ha asesinado brutalmente Aquí tenemos a Roman Que está Impactado Viendo la situación Wilson le tira un enderpearl Aparece detrás suya Roman intenta pegarle Pero la verdad Sin ningún tipo De efectividad Aquí vemos como Wilson Pasa por encima de los cables del mapa Porque Este mapa de aquí Se supone que son cosas de electricidad Así que estos son cables Cuidado porque tenemos a El ¿Cuántos quedan? Cuidado porque quedan cuatro personas Pero es nuestro compañero Wilson Among Us Lo peor es que la has puesto bien Cuidado porque Wilson Ha matado a otro de sus contrincantes Está buscando a otra víctima para matar Tiene a Lenin delante suya Le hace un increíble Speedbridge O como se diga Cuidado porque Wilson Lo va a matar Lo ha asesinado brutalmente Y ahora solo le falta Matar a su último contrincante Que se encontrará en una de las islas Del mapa Aquí tenemos Al último que queda Solo contra Wilson Tiene un número bastante gracioso de vida Bueno ya no lo tiene gracioso Pero Cuidado porque Wilson Ha ganado la partida Y ya está Mi modo Narrador Ha parado Pipe Machete Se llama uno Que se ha metido en la partida Pipe Machete 22 Además O sea Si se llama 22 Eso quiere decir Que hay 21 o más Hay 21 más Pipe Machetes Pero entonces Eso también quiere decir Que si existe Rubensin 1, 2, 3 O 123 También existen 122 más Vaya porro Me he fumado Me estoy fumando un porro Chicos Lo reconozco Fumo porros a diario Vamos a por este hombre Este hombre ¿Quién es? Vale Pipe Master Wow Pipe Master Wow 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 A ver tu técnica A ver Quiero ver tu técnica Pipe Master A ver Si no a las drogas Si no a las drogas Pero tío ¿Cómo vas a hacerme esto? Pipe Master Ah Pipe Master ¿A dónde vas? Pipe Master ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te caigas al vacío Pipe Master ¿No? Pues ha muerto Pipe Master Chicos Chorlito se llama esta gente Porque tiene nombres tan raros Y tan ridículos Tío Pipe Master Chorlito Es que tío No me jodas Vaya nombres de mierda Y se cae Es que encima se cae Es que encima de tener Un hombre patético Se cae ¿Quién queda? ¿Por qué alguien ha construido Con troncos de madera? Tío ¿Quién es el terrorista? ¿Esto es un Among Us? Bueno pues mira Es Among Us sin postrol Oh no Queda Wilson Chicos Voy a morir ¿Qué hace Wilson ahí? Tengo mucho miedo La verdad Porque Wilson Es un tío Que le sabe al Minecraft Yo no creo Pero no creo Wilson 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 Te has venido muy arriba Compañero Te has venido Muy arriba Me voy a sentar bien En la silla Porque estoy Un poco incómodo Me va a salir una chepa Mira ahora mismo En la posición en la que estoy Voy a ser el jorobado de Notre Dame En pocos meses En un corto espacio de tiempo Soy el jorobado de Notre Dame Voy al centro Mira ese bobo ¿Por qué me acuerdo de esa canción ahora? ¿Por qué me acuerdo de esa canción ahora? Hola guapo A ver A ver ¿Cómo me has despegado dos veces o tres en el aire? Me gustaría saberlo Me gustaría eso Por cierto ¿Dónde está este hombre? Ah Que ha muerto ya Vale Hay uno que se llama Random Life Random En vez de Random Bastante curioso tu nombre Random Se me llena la boca diciendo su nombre Y va a morir Limón Agri Tío A ver Yo siento de Siento reírme un poco de los nombres de la gente Pero tío ¿Qué nombre es este tío? Limón Agri o XD O sea Pone XD en el nombre O sea Está hecho para que te rías Para que hagas jajalole XD Porque si no ¿Qué mierda es esto? Limón Agri En todo caso Es ácido ¿no? Si sería ácido Es que encima No representa ni bien el sabor del limón Es que encima Ni lo representa bien tío Va muy chetado ese hombre ¿Qué haces? Tilín Tilín R34 Ah vale He pillado lo de R34 Vale He pillado lo de R34 Quien entienda lo de R34 Lo entendió Pero yo no voy a decir nada Porque no sé si te pueden No sé si te pueden Desmonetizar o algo Por decir A qué pertenece eso Quien lo sepa Lo sabe Y se murió Esta es la historia de Timmy Bueno la corta historia de Timmy Soy Bob Soy imbécil Tengo Me falta Me falta calle o algo O me faltan neuronas Porque de verdad Que me estoy pareciendo Ahora mismo Un auténtico retrasado Vale Wilson todavía sigue vivo Bueno vivo Vivo bastante cotocado Hay un rango Saturno Ah mírale Aquí está Un rango Saturno Otro rango Saturno Entra al servidor Pero que pasa Tío La gente tiene dinero Tiene mucho dinero Yo no tengo dinero Yo no tengo dinero Para estas cosas Tío Wilson de verdad Deja de ganar Está yendo por Nano Nano está huyendo Cuidado Nano Cuidado Nano Porque te está persiguiendo Wilson Nano Cuidado Nano Cuidado Nano Cuidado Te está tirando la caña Cuidado que le está pillando Le dispara ahí Le da Gol 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 Me va a dar un paro Se me acaba el aire Cuidado chicos Me caigo Me caigo Me caigo Ya no sé lo que estoy diciendo Se me está yendo la cabeza En fin La fama Qué pisa Coño No me seas rata No me seas rata Tío Iba a hacer yo la rata Y me fui rateado No Iba a hacer la rata Y he sido rateado No Bueno ¿Estamos todos vivos? Wilson No Lenin Queda Lenin Que está aquí creo No este no es Lenin ¿Dónde está Lenin? Aquí A uno de vida A ver agua El agua Wilson Me la has puesto Has puesto el agua Y literalmente Dos segundos después Me ha puesto eso Por favor Calma El agua Bobo Wilson Métodos hostias Wilson ¿Esto es Wilson? Chari Lucky Melody Máje Tika Tiki No Máje Tiki Life Endo Nana Endo Be Play Vámonos Ya me están viniendo ¿Qué pasa? No tienes Ahí está Y ahora Voy a ver Por aquí Que hay Y yo te esperaré Nos sentaremos juntos Frente al mar Y aquí Está Capitán ¿Quién? Capitán Drio Pony Capitán Condorito 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 Para Que sepas Que no quería Hacer esto Y se pone Se pone a echar Esa experiencia No sé Me ha hecho gracia Que le estoy empezando a matar Y en vez de En vez de Yo que sé Cubrirse O incluso Irse Se echaba Esa experiencia Condorito Representa Chile Lo dices Por algo De terremotos O Porque es de Chile Es un personaje Creado En Chile De verdad El El Nokia árabe Es literalmente Lo mejor Que podría haber puesto En mis directos Además es que El Nokia árabe Una cosa El Nokia árabe Que pocos saben Es que dura Es Yo creo que es un audio Perfecto Porque dura Lo que tendría que durar No es ni muy corto Ni muy largo Está ahí En el centro Y es como Perfecto Es maravilloso Es Es Me vengo ¿Cómo me has pegado? ¿Cómo me has pegado De lado El son Saludos Desde Panamá Saludos Desde Panamá Dos La venganza De Windy Geek Digo de Windy Geek Porque creo que es de Panamá O sea No tengo ni idea De dónde es Windy Geek Ni tampoco me importa Pero creo que es de Panamá Me vengo Vale ¿Dónde hay gente? Mira Allá hay uno No sé Wilson Vale Y va a decir Oye Vamos a bajar lentamente Pero me da a mí Que lentamente Mis huevos Ah Sí Por aquí Y yo te esperaré Nos sentaremos juntos Frente al mar Y de tu mano Podré caminar Toma ¡Oh! ¡Vamos! Yo pensaba que No había uno más No estábamos tres Nada increíble Buenísimo La verdad es que esto ha sido Un Un Oh Momento O me vengo Momento Ay mi espalda Mi espalda Me he reventado la espalda Ayuda Ah 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 Joder ¿Qué tiene esto? Protección 2 Protección 2 Ok Menos mal que no he tirado las botas Y tengo Voy a tener que usar una Espada Una espada de piedra Tío O sea Salen cofres chetados Y no son una espada buena Para mí Tío Oye Y pa Y aquí Y esto Por aquí Bueno le he dado Por lo menos Uh No se ha caído Yo pensaba que se había caído Ese hombre Uy Casi se cae Esa hombre Pues que el rango Saturno Ya verás Ya verás el rango Saturno Ahí está Tío Tío Es que No sé si es cosa mía O es que a mí se me da bien hacer el puente Quitando el shift En horizontal Digo En horizontal En diagonal No sé si es que a mí se me da muy bien O es que la gente tío No sabe jugar Cada vez que veo hacerles Hacer el puente ese Se caen tío Muy fácilmente Y es que no sé si es cosa mía O yo qué sé No entiendo ¿Dónde está el que queda? Aquí Hola ¿Qué tal? Soy el chico de las poesías ¿Quién ha ganado? Ah, pues no me he enterado XD Voy a beber agüita Pin, pam, pin, pam, pin, pam, pin Pom Perfecto Pin Que asco de fuego Me voy a meter al highcraft Pues nada En que highcraft No me meto Estoy Es que estoy Oh Voy a hacer Voy a empezar a hacer una cosa Yo creo que es Juego después Si eso lo que puedo hacer es En vez de invitar a parties Que os intentéis meter en la misma partida que yo Jueguemos Rocket Pensaba jugar al Fornite La verdad Hay alguien Hay alguien en Discord Por cierto Que esté ahí en plan Hola No hay nadie Nadie quiere jugar conmigo Fornite Que no sea Wilson Que no sea Wilson Porque Wilson Ahora va a ser buenísimo En Fornite también Juega en Fornite A ver Frotonite No sé Fort En vez de Fort Frotonite Vamos a darle al Fornite Llevo ya una horita de Minecraft Una horita de Fortnite Y otra horita de Forchbridge Y así Una por mientras Ok Fornite O le baballé Le baballé Fornite O El de Linas Nusnus El de Linas Nusnus me hace mucha gracia ese vídeo Tío lo guapo de tener ahora el micro así Es que puedo Echarme así para atrás Y ponerme el micro aquí pegado Supongo el volumen hasta arriba del todo Incluso Así Espera un momento Incluso puedo hacer así Puedo Mira puedo Espera Puedo hacer así Puedo hacer así Puedo hacer así O sea ASMR Chicos Os gusta la ASMR Vale me he pasado Me he pasado lo siento Seguramente ahora mismo Vais a salir del directo Porque soy una mala persona Oye creo que esta no es manera De hacer directo ¿Verdad? Mírame En verdad parece que soy Que tengo una cabeza gigante Bueno que tengo el cuerpo Muy grande Y la cabeza muy pequeña Si estoy así Fornite Fornite No sé qué me pasa Guapa Que por cierto Está jugando bastante Al Fornite Bueno así Fuera de cámaras He jugado un poco Y está muy guapo Esto de que no se pueda construir Me mola mucho Esto de que no se pueda construir Sobre todo Porque yo no usaba Las construcciones así Para cubrirme Porque yo que sé Después de tres años Así que he jugado Después de jugar Fornite Durante tres años Todo el tiempo conectado Si he jugado bastante Mira Mira voy a jugar tanto Que voy a caer aquí Además me he comprado El pase Y Querría jugarlo Un poco en directo El Fornite Mientras hago cositas En plan Juego un rato Y no sé qué Y así aumento el pase Ahora que Tengo tiempo Bueno Llego ni de bromis Un bot Mierda No me dispares Corre puto Vale Pin 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 Dios se me hace tan raro El romper cosas Y que no te de materiales Tío Hay un tío aquí Toma tu casa Me han dado Voy a subir Pero tío La actualización Me va a acostumbrarse La verdad que sí Es molesto Pues me vuelve a sala Perfecto Adiós Hola que tal Ya está Y os lo has dado A listo Instantáneo Y tan rápido Que se mueve Que es la primera Eso te pasa por Impaciente Me caigo No Resurto De los muertos Ay mi espalda Vale ¿Dónde caemos Wilson? ¿Tienes alguna parte así Por descubrir del mapa? ¿En carreta hay un cepelín? Sí Se cae en el cepelín Se cae en el cepelín De una Se cae en el cepelín De una Mierda Mierda Soy Bo Vale Vale Creo que no soy buena idea Ese hombre Va a pillar esa escopeta Vale Tengo una escopeta Pero Muévete Me han reventado Vale A la minita Esta La voy a dejar aquí Muerta A ver Si Si apunto Mierda Gracias por las misiones Besito No me lo creo Pero que vas a morir Ha muerto Ha muerto Que eso es lo que cuenta Si es que no se puede No se han hecho No se han hecho La encerrona El sándwich Me hice cuatro kills Bueno Por lo menos Te quedas con esas cuatro kills Wilson Me ha desaparecido Tu Tu icono Ha vuelto Aparece Desaparece No se ha desaparecido Vale Elagia 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 Supongo Supongo que Te has equivocado Escribiendo algo Pero no se que Y quiero ver Cuanto daño hace el revolver 54 54 Bueno Dios mio la gente Haciendo tiktoks Que asco Para de hacer tiktoks El agua Lo he bebido Lo he bebido Por cierto Ya está Y he bebido menos Porque Aquí Pues hay que caemos Yo me tiro Yo Voy a contar una técnica Que hago Que es Me tiro cuando hay Menos de mil Entre esto y esto Cuando haya menos de mil Me tiro Es como una especie De regla no escrita Escrita Una especie de regla No escrita Que tengo Y ya está Y llego Que bien He llegado En el fin Que bien Que bien Que bien Baja Y muerto Adios No 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 Me tiro Perfecto Soy el mejor jugador De Fortnite Pero tú Pero este tío Es Es tan pesado Que me ha perseguido Wilson No le veo futuro a esto Pero Wilson Sube Sube Wilson Sube Wilson Ahí está Esa de Wilson Y tú vete Vete en lanzadera Vete en lanzadera Si hace falta No pero llévate la Llevate Bueno nada No pasa nada Aquí Joder En verdad Está en muy buen sitio Esto Se viene Se viene Chicos Momento Épico De Fortnite Rubén Rubén Sin 1,2,3 Vive Qué le ha pasado Voy a lootear un poco Por aquí Me gustaría una No me dan un arpón ¿Verdad? No me vais a dar el arpón ¿Por qué no me dís un arpón? Hijos de puta Vale Vale Bien Vienen cositas Le he dado 25 Buena Bien 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 Vale Me pillo esto Y voy a tirar esto Necesito una escopeta Vámonos a zona Mejor ¿No? Piuu A ver Voy a mirar si tengo alguna misión de estas de comprar cosas Joder Se ha comprado Tantas Tantas cosas Ostras Un tanque Se vienen cositas dos en la película Eso es un arpón Eso es un arpón ¿No? A ver que me ha marcado Wilson Bueno Vale Vale Granadas de choque pasando Voy a pillar eso Voy a pillar eso Estoy escuchando Escucha aquí un ruido Tío Tío Salta Me estoy fumando un porro Algo Y casi Esto que es C4 No me sirve Esto va a ser mío No sé si prefiero No sé si quiero el de combate La verdad Incluso ahora mismo Prefiero tener un fusil Antes que el subfusil La verdad Ah Ahí está Uh Vale ya está ¿Había visto? Vale Wilson no te olvides de mí Ah Perfecto Eh 26 Le he metido Le he metido Vale Esa gente ya sabe Que estamos aquí No sé si ha sido buena La de Llamar solo atención Pero tío Yo que sé Veo una buena oportunidad Para disparar Wilson si eso pilla Esas balas que yo no he podido pillar Vale Vale Estoy echando ahí Un botiquín Sube Ahora Vamos a la zona Mejor Wilson Estamos un poco Aunque oye Por eso Pensé que no llegaba ¿Dónde está aquí Lo de los contratos Tío Había algo Había un cartel De contratos Por aquí No sé No sé dónde está Lo de los contratos Pasando Wilson ¿Estás looteando Madera? Ah no Está Oye ¿Cómo rompe No el tronco? ¿Cómo la rompe El tronquito Han revivido Allí al fondo Tío Los coches Estos que tienen Lo de camuflaje Me molan mucho Ah vale Que había sido Wilson Vale Ah que conduzco yo Ah que tiene una rueda Pincha Bueno Perfecto Espero que te haya gustado El viaje Al final Vamos a ganar Y todo Con la bromis Con la bromita Una zona En Daily Bugle O Bagel Como se diga Me da igual No me gusta mucho Eso Te voy a ser Muy sincero No me gusta Me aterro No tengo Mads De verdad Wilson Bajemos Casi le meto Un Quisco Bueno Pues nada Adiós Que puedo subir Por aquí Coño Susto Vale Pillamos cosas Por aquí Arriba Ah vale Ya la has matado Vale Vale Bien 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 Arriba Chico Chico Otaku Otaku Vale Buena Bien Bien Buena Buena Bien 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 Voy a recargar esto Voy a pillar esto Esto también lo pillo Buena puerta voladora Me gusta esa puerta voladora La verdad A ver Yo puedo hacer así ¿No? A ver Espérate Dios Esto es guapo Dios le he dejado dos de vida Si hubiese cambiado rápido Al fusil Vale Bien No he muerto Ha sido un pequeño Traspis Aquí arriba Vale Bien Buena He venido para nada Vale De este de comando Pasando Se lo voy a dejar a Wilson Ah mira Aquí hay otro Hay un cuervo Por aquí Vale Recupera salud Por ahí arriba Voy a recargar Nos subimos arriba Nos subimos arriba Ahí está Aquí va a haber gente Me juego lo que quieras Perfecto 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 Me gusta mucho El parkour Tío O sea Esto que estoy haciendo De subir por aquí Y subir por aquí Y no sé qué Me mola mucho Tío Vamos arriba Del todo Aquí arriba Aquí arriba Wilson Me disparan Mierda ¿Qué haces? Que tú no sabes Que yo soy profesional De fronte Wilson Me va a rematar Me con tus muertos Namestake panda Escopeta Buena Pilla mi tarjeta Por yo qué sé Por el simple hecho De disfrutarla Yo qué sé No creo que pueda Ya de revivirme O sea Ni lo intentes No creo Con la zona tan pequeña No creo Uy ¿Por qué iba las de ¿Por qué iba las de De francotirador Al lado de un Sub-sil? No tiene mucho sentido Eso no En esa hierba Va a haber alguien Pues no Fallé Quedan todavía Cinco personas Cinco Que es que No son pocas Tío No Cinco personas Todavía Ah mira Allá adelante Allá adelante Te han visto Creo Tú no existes Wilson Tú no 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 existes Uh Esa corona En verdad Dios Vale Buena Vale Quedáis Ese y tú Ese y tú Wilson Confío en ti Wilson Wilson de verdad Ponme un E4nity Y ponme un Minecraft ¿Qué te pasa tío? A ver ¿Cuántas Has ganado Con corona? O justo Había vida Agüita Y sin mats Despaunea Pásala Ay Salté Bueno Yo estoy por Cortar ella directo La verdad Estoy un poquillo Cansadito Estoy un poco Como Cansado Voy a pillarme esto Aceptar Y esto también Voy a ir pillándome Las cosas del paso A mi me da igual Yo que sé Yo quiero todo Cero ¿Cómo que cero? Cero Cero Ah y yo A ver Se han reseteado Si se han reseteado Yo tenía 11 o 12 Por ahí Mira está Jorge jugando Pero está jugando Solo está en directo No está jugando Solo ahora mismo Bueno pues nada Yo creo que Va a ser Ya hora de irse Es hora de irse Yo tenía 15 Bueno Yo voy a Cortar ya directo Wilson Si quieres jugamos una más Pero ya fuera de directo Le voy a incluso Dar a duos Pero yo voy a cortar por aquí Yo creo Sí Yo voy a cortar por aquí Gente Dejo por aquí el directo Espero que se haya gustado Muchas gracias A toda la gente que se ha pasado Y sobre todo A Kaydebas Por el foro Y a Impasta 99 Por la sub Con Prime Y nos vemos En el próximo directo Gente Voy a hacerle raid A alguien Barra raid Barra raid Chat Barra bajo 37 Eras Sí Ahí tenéis Ahora voy a ver Los vídeos Primero Que te mandé ¿Dónde? ¿Dónde me has mandado vídeos? No me has mandado ninguno Ah Los que están en spoiler Sí Me los vi Me los vi Los vídeos estos De Los vídeos esos Que Sí Me los vi Esos Bueno gente Que eso Que yo corto por aquí El directo Pero os he gustado Y a la raid Salen con los spoilers Me los he visto Bastante bueno Adiós